Los 10 mejores turrones de chocolate para esta Navidad Probé la tableta de turrón de chocolate con leche crujiente de trapa, y realmente me sorprendió lo deliciosa que estaba. El chocolate era suave y cremoso, y la adición de trozos de crujientes de turrón le daba una textura interesante. Además, el hecho de que fuera sin lactosa es un gran plus. La presentación de 110 gramos es perfecta para compartir o para disfrutar como un postre. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que ame el chocolate y el turrón. Es perfecto para satisfacer un antojo dulce. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.